Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y como he sabido de muchos de ustedes, estamos tratando el tema de la importancia que tenía la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia Primitiva, el rol que jugaba la Palabra de Dios en la vida de los padres. Y de modo concreto, hoy vamos a establecerle que el principio, el menéutico para la Escritura, la clave de interpretación que los padres utilizan para dar esa importancia fundamental a la Escritura, es Cristo. Y aunque estemos tratando este tema como uno de los últimos puntos, en realidad es el fundamento de cuanto caracteriza la lectura espiritual de la Escritura, puesto que Cristo mismo es su riqueza, porque se centra en Él y desde Él se interpreta toda la Escritura. Por lo tanto, los padres no tienen un único modo de leer la Palabra, sino que a veces buscan un doble sentido en ella, el sentido literal y el sentido espiritual. A veces uno triple, cuerpo, alma, espíritu en la Escritura, e incluso cuatruple, literal, moral, analógico, alegórico. Hay variación entre los distintos autores, a veces hasta en distintas obras de un mismo autor. Orígenes, por ejemplo, al explicar su método de interpretación de la Escritura, afirma que deben buscarse tres sentidos en ella, y lo hace corresponder con tres tipos de cristiano. El cristiano simple, el cristiano progresivo, y el cristiano iluminado, perfecto. Y con las tres partes que conforman el ser humano, cuerpo, alma, espíritu, de ese mismo modo se interpreta la Escritura. El cuerpo es la interpretación que uno hace de la Escritura de manera literal. Y el alma es la interpretación que uno hace de la Escritura en sentido moral. Y el espiritual es la interpretación que uno hace de la Escritura en su sentido profundo, en el sentido que Dios ha querido darle al texto. Sin embargo, el alejandrino, en sus obras, oscila entre proponer dos o tres sentidos, sin mantener unidad de método. Y así explica su técnica exegética. Citamos, cada uno debería describir en su propia mente, y en una manera triple, el entendimiento de las letras divinas. Es decir, para que todos los individuos más simples puedan ser edificados, por así decirlo, por el cuerpo mismo de la Escritura. Porque así llamamos el sentido común e histórico. Mientras que si algunos han comenzado a hacer progresos considerables y son capaces de ver algo más, pueden ser edificados por la misma alma de la Escritura. Aquellos, por otra parte, que son perfectos, pueden ser edificados por la ley espiritual misma, que es una sombra de las buenas cosas por venir, como si fuera por el Espíritu. Porque así como se dice que el hombre está formado de cuerpo, alma y espíritu, también las Sagradas Escrituras, que nos han sido concedidas por la divina generosidad para la salvación del ser humano. Eso lo dice Orígenes en su tratado de principios, en el de principi. A pesar de la variedad de lecturas exegéticas, es decir, a pesar de la variedad de interpretaciones que hacen los padres, lo importante es que en cualquiera de sus formas se encuentra una estructura cristológica fundamental. Es decir, se fundamenta en una interpretación desde Cristo. Ven en toda la Escritura el único misterio de Cristo prefigurado, actualizado, interiorizado, llevado a su cumplimiento. Los padres no se atribuyen a sí mismos la creación o el desarrollo de ese método, sino que más bien afirman que se trata de un principio que han recibido de San Pablo, que decía en su carta a los Gálatas, porque dice la Escritura, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza y el de la libre según la promesa divina. Hay en ello una alegoría, pues estas mujeres representan dos alianzas. Y en su primera carta a los Corintios, Pablo dice, todo esto le acontecía en figura y fue escrito para aviso a los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así, por ejemplo, Origen interpretando el hecho de que Isaías conozca a su futura esposa Rebeca junto al pozo sostiene. O piensa tal vez que los patialcas vengan a los pozos y sus bodas se decidan junto a las aguas. Son cosas que suceden siempre por casualidad. El que entienda así estos relatos es un hombre animal. No calta las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el que quiere, permanezca en estado y manténgase animal. Yo siguiendo al apóstol Pablo, digo que estas cosas tienen sentido alegórico. Y digo también que las bodas de los santos son la unión del alma con el verbo de Dios. Pues el que se une al Señor es un solo espíritu. Y esta unión del alma con el verbo es según lo que se nos puede realizar de otra manera que por la instrucción de los libros divinos que figurativamente reciben el nombre de pozos. Si una meditación saca de ello un sentido y una inteligencia más profunda encontrará bodas dignas de Dios pues su alma se une a Dios. Eso lo dice Orígenes en sus homidías sobre el comentario al libro del Génesis. La exégesis patrística, la interpretación entonces se caracteriza por ver en toda la escritura al Cristo total, al misterio completo de Cristo y de ahí el contenido central de todas las escrituras. San Agustín llama al Cristo totus, al Cristo total y pleno. Bienaventurados los que pueden hoy a través de esta apertura explorar todas sus dimensiones en el misterio de Cristo. Bienaventurados los que pueden fundar su mirada en las insondables riquezas de Cristo que los antiguos desearon ver y no vieron. En efecto, Cristo es el evento definitivo, el fin de la historia. Por ello, los cristianos interpretan la escritura judía desde el presente cristiano. La exégesis espiritual de la escritura entiende el Antiguo Testamento a la luz del Espíritu del Nuevo Testamento. La historia de la salvación interesa a los cristianos porque es su propia historia cargada de un misterio que es el misterio de su vida. El cristiano no interroga la Biblia como una serie de documentos sobre el pasado, sino que escruta las escrituras para descubrir en ellas el pensamiento y los designos de Dios en ellas. Estamos llamados los cristianos de hoy a aprender de los padres a percibir esas experiencias de la presencia del misterio en las escrituras. ese hondo sentido de la historia que no se pregunta solo o ante todo si tal cual evento sucedió históricamente de manera exacta y precisa como lo dice la escritura, sino que se descubre cómo esa historia está cargada del espíritu, de esa presencia del Dios que ha querido salir al encuentro de nuestra historia, que puede ser una fuente de inspiración para nuestra vida y ánimo y sostén para el camino al descubrir en la escritura la historia misma que Dios va realizando con cada uno de los cristianos en esta vida. Todo el desarrollo de la interpretación patrística de la exégesis fue la convicción de que la divina escritura solo tiene sentido cuando se interpreta en una y para la iglesia. Y ciertamente a la luz de las convicciones evangélicas, el texto sagrado incorporaba un cúmulo de conocimiento muy necesario al acceso de Cristo. Y estos datos cristológicos descubiertos por los primeros intérpretes de la escritura de la iglesia del Nuevo Testamento repartaron la apropiación cristiana de la Biblia Hebrea cuyo carácter divino se identificó a partir de entonces como cristiano. Vamos a seguir profundizando y desarrollando hermanos y hermanas este tema en el próximo segmento. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televide el canal de la familia y estamos dialogando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas el rol la importancia que le dieron los padres de la iglesia a la palabra de Dios en su vida a las sagradas escrituras y como Cristo es la hermenéutica es el principio interpretativo de toda la escritura la resurrección de Jesús reconocido como Señor constituye el punto de partida la raíz el centro la cima de la interpretación patrística de la Biblia ahora bien no es la Biblia quien implanta la resurrección sino lo contrario es la resurrección del Señor quien introduce en la Biblia los padres sostienen que solo el reconocimiento de Jesús como Señor permite leer adecuadamente la Biblia y además añade que este reconocimiento puede ser pleno y auténtico únicamente si es tenido en la iglesia conforme a la regla de la fe de aquí nace el principio fundamental del trabajo exegético de los padres de la iglesia eclesia net elegis librum escriturum la iglesia posee e interpreta el libro de las escrituras esta convicción entró muy pronto con sencille en las fórmulas de fe que debían adoptar los candidatos al bautismo en los símbolos de las distintas reuniones sinodales mucho más de los que mucho más de los concilios ecuménicos cuando estos tuvieron lugar las distintas alabanza a Dios con sus variadas formulaciones los testimonios martiriales y de conducta misma de los creyentes no son más que algunos testimonios de lo que la iglesia tenía y de cómo leía las escrituras ya en los últimos años del siglo segundo los escritos del antiguo y del nuevo testamento fueron recibidos por los numerosos grupos cristianos como el tesoro más preciado de la iglesia tanto Erineo como Tertuliano tenían perfectamente claro que las disputas por esclarecer correctamente el elenco de los libros canónicos el canon sólo tenían sentido si aquellos libros se consideraban ya propiedad de la iglesia y en esta misma consideraciones en esta misma consideración tendrá incluso los enemigos de la iglesia y así en la época de persecución exigía a los cristianos que entregaran sus libros sagrados y ellos preferían morir ser martirizado antes que entregar los sagrados libros pues era de todo conocido como una de las peores traiciones de la iglesia consistía en entregar los libros sagrados a las autoridades civiles así nacieron los conocidos con el nombre de traditores en la iglesia antigua los que entregaban los textos de la sagrada escritura la piedad de origen le llevará a escribir mi mejor deseo es ser verdaderamente de la iglesia ser llamado con el nombre de Cristo y no con el de cualquier geracial y ese nombre bendito en toda la tierra mi deseo es ser realmente y denominarme cristiano tanto por las palabras como por los sentimientos en la voz de un hombre en el que se mezclan en el que se mezcla el amor y la confianza en la fuerza del amor que exige la rectitud de la fe y no contentos con alegar las reglas de las escrituras o la regla evangélica y apostólica el maestro alejandrino evoca la regla de la iglesia la fe de la iglesia la palabra de la iglesia la predicación de la iglesia todas estas expresiones originanas han surcado los tiempos hasta nuestros días y han dejado su impronte en la configuración de la exégesia cristiana en toda su historia no solo se pensaba que las sagradas escrituras habían sido confiadas a la iglesia sino que a la vez afirmaba que constituía el mensaje fundamental de esta es decir lo que la iglesia tenía que anunciar no es otra cosa que las sagradas escrituras y a la vez que todo el mensaje de la palabra de Dios no es otra cosa que la proclamación de la iglesia y así durante los siglos patrísticos uno de los principios básicos de la recepción inicial y de la interpretación subsiguiente de las sagradas escrituras y la iglesia será siempre el mismo las sagradas escrituras tenían sentido en términos cristianos porque era propiedad de la iglesia no es por estar ordenada a su servicio y por haber sido entregada a la iglesia la iglesia la posee como un tesoro y un tesoro que debe guardar con celo las sagradas escrituras tenían que ser entregadas a su vez y en su totalidad a cada uno de los miembros de la iglesia nunca hubo en la iglesia primitiva un círculo específico en el que se vinculara un uso exclusivo de la biblia florecían en algunos lugares círculos de intérpretes amigos pero ningún cristiano quedaba privado de la apropiación personal de la escritura en cuanto tal y esto lo demuestra precisamente que la exégesis patrística diera como fruto un sinnúmero de sermones y otros tratados elaborados por miembros del pueblo cristiano y dirigido al pueblo cristiano las reuniones litúrgicas la oración comunitaria y personal los métodos catequéticos las festividades las visitas y comunicación entre cristianos de diversos lugares constituyen un sinfín de ejemplo patrístico respecto al exégesis de los padres de la iglesia asignaban a los dirigentes intelectuales de las comunidades eclesiales conseguían que los hermanos cristianos compartieran sus bienes espirituales y materiales en definitiva la sagrada escritura estaba presente en toda la circunstancia de la vida de un cristiano sin ella el cristiano andaba sin brújula en este mundo y San Agustín nos recuerda este principio básico en la lectura e interpretación de las sagradas escrituras si queremos escribe el obispo de Hispona comprender la escritura es indispensable que descubramos al Cristo completo y total es decir a Cristo cabeza cuerpo de Cristo que habla muchas veces en persona únicamente en la cabeza la cual el mismo salvador nacido de María la Virgen en otra habla en persona de su cuerpo el cual es la santa iglesia difundida por toda la tierra nosotros somos su cuerpo y es que nuestra fe sincera nuestra esperanza segura nuestra caridad al diente se funda en él somos su cuerpo y miembro de él por tanto al oír las voces del cuerpo nos separen la cabeza y al oír la voz de la cabeza nos separen el cuerpo porque no son dos sino que somos una sola carne consecuencia de esta común convicción de fe era que las personas las instituciones los acontecimientos las leyes los sacrificios y en general todo de lo que se habla en el antiguo testamento fueran interpretados como referidos a la persona misma de Jesucristo y no se trata sólo de algunos sucesos fundamentales del antiguo testamento sino de todos hasta los más particulares y lo de menos importancia el significado de toda esa realidad veterotestamentaria he modificado por la lectura cristiana que al punto de que de que al punto desde entonces se puede hablar de un significado que ya no se refiere sólo a Israel sino que sobre todo mira a Jesús que identifica con el Espíritu Santo mismo las sagradas escrituras hebreas en general en los padres de la iglesia la convicción de que Jesús resucitado no constituye sólo el contenido de las escrituras sino también el que lleva a descubrir gradualmente su contenido de ahí la conclusión de los comentaristas patrísticos sólo se puede entender las sagradas escrituras si llevan a la vida del maestro hasta el final de los tiempos sin saludar a tanta gente que nos ven por la televisión que el Señor les bendiga a todos ustedes les colme con su gracia y permanezca con ustedes suscríbete a todos ustedes Gracias por ver el video